Música Amigos de nuestro entorno y de Peregrinos Radio y Televisión, en esta ocasión quiero continuar platicando acerca de la problemática que se presenta en cuanto a los incendios forestales. Entonces, ya habíamos visto que una de las principales causas que genera la contaminación en nuestro país, pues ha sido precisamente el cambio de uso de suelo, ya que se ha dado muchas mañas de quemar ciertos lugares, precisamente para que posteriormente se establezcan, no sé, huertos, se establezcan fraccionamientos, etc. Hace poco me hicieron llegar los amigos de la ciudad de Uruapan un manifiesto que le llaman Manifiesto Ciudadano por la reverencia a la vida. Esto es por la gran preocupación que se tiene por los incendios forestales que al igual que la ciudad de Morelia, nada más que aquí ha sido todavía un poco menores a los que se han presentado en Uruapan y en su área alrededor, circunvecina, porque allá son zonas precisamente arboladas muy grandes, que ha sido ejemplo durante muchos años de los pocos bosques que tenemos aquí en el estado de Michoacán. Este manifiesto es un manifiesto, que lo tengo aquí en la mano, muy interesante, en donde un grupo de académicos, donde ambientalistas, docentes, empresarios, artesanos, líderes religiosos, artistas, profesionistas, asociaciones civiles, colectivos y toda la ciudadanía en general, pues se ha manifestado precisamente enviándole un aviso a las autoridades para que se trate de regularizar, de poner un orden y evitar a la mayor brevedad posible la cantidad tan grande de incendios forestales que durante muchos años se vienen dando, pero últimamente han sido bastante gravosos, muy consecutivos y susceptibles a la sospecha de que posteriormente a estos incendios forestales continúen apareciendo fraccionamientos o inclusive huertas de aguacate que ha traído como no solamente un beneficio pero también perjudican mucho a la destrucción del medio ambiente principalmente a las áreas arboladas. Como el tiempo no me permite dar a conocer todo el manifiesto completo, al final de esta cápsula voy a poner una liga en donde de alguna manera tú puedes conocerlo y al mismo, o si no, solicítamelo y con todo gusto te lo envío. Nada más voy a hablar de algunas partes de este manifiesto, por ejemplo, me llama mucho la atención el punto 4 que dice, sabemos que hay incendios naturales pero que predominan los incendios intencionales motivados por abiertos y oscuros intereses económicos y de poder irracional y enfermizo como el cambio ilegal del uso de suelo para fines agrícolas de hortalizas, frutas y frutillas de lujo para exportación lo cual deja locamente un poco de dinero circulante pero a cambio de la destrucción de bosques selvas, animales, flora y un fauna y una alarmante contaminación de cuerpos de agua suelos, aire y personas especialmente obreros agrícolas y sus familias incluidos niños inocentes. Otro factor, que es el punto número 5 de este manifiesto señala que otro factor destructivo son las ambiciosas empresas que lucran ilegalmente con desarrollos inmobiliarios y fraccionamientos invadiendo bosques, manantiales tierras comunales y ejidos apoderándose de manantiales, aguas subterráneas y acuíferos como pozos profundos, etc. Y bueno, también no dejan de señalar también que existen políticos y líderes inescrúpulos que propician invasiones de bosques y áreas ambientales protegidas para establecer asentamientos sin servicios básicos dignos que se conviertan en poco inhumano y de contaminación. También es importante que las gentes que firman este manifiesto también entienden que es necesario la producción de estas zonas aguacateras en este punto 7, por ejemplo se me llama la atención que dice que en Uruapan contamos con personas muy valiosas brillantes empresarios aglutinados en lo que es la APAM que es la Asociación de Productores de Aguacate JAS en Michoacán los cuales con gran inteligencia y habilidad han logrado propiciar promocionar al aguacate michoacano en el primer lugar a nivel mundial es decir, de una manera ordenada de una manera que no destruyas bosques se puede seguir generando la producción de este pues muy valioso producto michoacano que ya es conocido a nivel mundial al final de la de este manifiesto pues ellos solicitan ocho, nueve, nueve nueve puntos importantes que no voy a leerlos todos pero si es importante conocer que por ejemplo ellos piden la adquisición de por lo menos un helicóptero para apagar los incendios forestales no tanto para andarse paseando como se señala muchas veces de algunos funcionarios que hacen mal uso de los recursos económicos por su comodidad aquí se requiere verdaderamente que se utilice la tecnología para apagar estos incendios ya que se encuentran en muchas veces en lugares que son inaccesibles para poderlos llevar a cabo para poderlos apagar también se habla mucho acerca del empleo permanente y temporal de brigadas bien equipadas con los implementos necesarios para prevenir y combatir los incendios forestales tristemente hemos notado como muchas gentes van de brigadistas a estos incendios forestales a tratar de apagarlos pero no traen el equipo necesario y exponen su vida ya que un cambio en el aire prácticamente los encierra en una llama forestales impresionantes tanto es así que ya tuvimos la desgracia aquí en la ciudad de Morelia en el Cerro del Águila de perder la vida de un brigadista entonces es muy importante que estas personas estén verdaderamente equipados y yo voy a ir un poco más allá de lo que piden aquí los compañeros en este oficio también estos brigadistas deben de contar con seguridad social y exponen su vida ante estas situaciones que tienen que estar este controlando bueno son varios tópicos muy interesantes yo te pediría que si estás interesado en conocer me lo manifiestes hay que apoyar la labor que están haciendo nuestros amigos allá en Uruapa gente preocupada por mejorar preocupados porque conservar su entorno ecológico su entorno ambiental mejorarlo en la medida de las posibilidades necesitamos mucha mucha educación y cultura ambiental ya que la situación que se está viniendo es verdaderamente dramática y también no solamente las autoridades que se encuentran actualmente también es importante que las autoridades que van a ocupar cargos públicos después de la elección que se viene encima es muy importante que tengan la conciencia ecológica la conciencia ambiental tienen dentro de sus lugares mucha gente muy conocedora de su entorno que es gente muy valiosa que tiene grandes aportaciones que pueden servir para mejorar amigos pues esta es una breve cápsula que nos decidimos por la necesidad y la premura de las necesidades que tenemos de combatir ahorita los incendios forestales y este y contar con tu colaboración con tu apoyo en la medida en que podamos hacerlo somos todos somos hermanos en este mundo en esta nave que viaja a través del espacio no sabemos ni a dónde pero de alguna manera pues nos hermanamos en los temas que son muy prioritarios como son los temas ambientales recuerda ya hay poca agua ya hay pocos espacios verdes que necesitamos conservar y ampliar nos vemos en otra cápsula de nuestro entorno que nos vemos en esta nave